Durante este miércoles en la Corte de Apelaciones de Valparaíso se llevó a cabo la audiencia de apelación en el caso de la secta que terminó con la vida de un lactante el año 2012 y que dejó a Natalia Guerra y Pablo Undurraga sentenciados a 5 años de presidio menor en su grado máximo. Dentro de los alegatos de la defensa está que el delirio místico compartido que había sido corroborado por unos 19 peritajes médicos y que constituían una atenuante no había sido considerado en el fallo del Tribunal de Garantía de Quilpue, lo que consideran un hecho grave. Cuando en una sentencia condenatoria el sentenciador reflexiona en torno a la pena que va a imponer y razona en orden a que va a rebajar tres grados de pena y resulta que en el fallo solo plasma los efectos de dos de ellas, cambiando el régimen punitivo de 541 días a tres años, de tres años y un día a cinco años, es muy grave. Aún así, entre la defensa y el Ministerio Público se llegó a un acuerdo para reducir la pena al reconocer la culpabilidad de los imputados y colaborar con la investigación, uno que según los abogados defensores no se cumplió. No se respetó el acuerdo y es tan así que durante los alegatos ustedes vieron que no hubo mayor diferencia respecto de la existencia de la imputabilidad disminuida ni por parte de las defensas particulares y tampoco por parte de la Fiscalía. La Fiscalía lo único que intentó hacer fue darle mayor valor a su peritaje particular. Aunque la locura cuenta como una inimputabilidad, reconocerla no es fácil y el argumento clave de la Fiscalía para establecer que no se trataba de un caso como ese es que cada integrante aceptó voluntariamente adoptar las creencias de la secta. La diferencia radica en varias cosas. Primero que las creencias, este tipo de creencias sectarias son básicamente personas que eligen creer este tipo de cosas. Uno elige, estas personas libremente seleccionaron ingresar a esta secta, creer lo que se les decía por esta persona, Ramón Castillo, etc. Y las personas que sufren delirio no eligen, no tienen esa posibilidad de elegir. Y por eso es que es justamente una de las razones de por qué no puede juzgárselo. Ahora solo queda esperar el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, que tendrá unos cinco días para verificar los antecedentes interpuestos por las partes y dar su veredicto.